Música Muy buenas a todos gente Soy Elis otra vez y estamos acá con un nuevo video para vos Un nuevo video para todos ustedes, un nuevo video para el canal Un nuevo video que comenté ayer cuando hice la canción del Nalle Si, hice la canción de Movello Dije, voy a hacer una canción de otra banda Que no es una banda conocida, pero es una banda de un amigo mío Es la banda de mi amigo el Toni Kroos ¿Cómo se llama esa banda? Los Kandaos Así se llama la banda ¿Qué canción hicieron? Whisky Barato Un cover de nuestro amigo Fito y Fittipaldi Entonces, ¿por qué hacemos esta? O sea, ellos hicieron, dieron un concierto Ahora los otros días, a principio de mes En el bar Eloy, acá en Cananglada En el barrio de Cananglada, acá en Terraza ¿Sí? Hicieron un montón de temas ¿Pero por qué hacemos este? Porque este lo grabé Porque en batería ¿Sí? Estaba mi amigo Alan ¿Quién es mi amigo Alan? Alan Rodríguez Un crack, un fenómeno ¿Sí? Y es mi amigo ¿Por qué? Porque es el hermano de Elisan Que Elisan es mi amigo Y Elisan es el novio de la Laia Que la Laia es mi amiga Y Elisan y el Alan son los hijos del Toni Kroos ¿Sí? Toni Kroos es el que canta La guitarra y cantante La banda, Los Candados Canción, Whisky Barato Cover de Fiti Fiti Paldi Con mi amigo Alan en batería ¿Sí? Ya que está saludamos a Malena también ¿Viste? Que pobrecita no la vamos a saludar La saludamos también a Malena Que es la otra hija del Toni Entonces, nada gente Hoy le traigo esto Banda, Los Candados Cover de Fiti Fiti Paldi Whisky Barato Vamos a pasar con Alan en batería Vamos a pasar a la pantalla del video ¡Clin! Y acá estamos, gente Acá estamos Ahí tenemos El Bar Eloy En Cananglada Acá en el barrio de Cananglada Acá en Terraza Bar Eloy Ahí en el salón La banda, Los Candados Para todos ustedes En este caso Con Alan en batería Ya dije Cómo se llama la canción Vamos a ponerla Ya, gente Arrancamos Para todos ustedes Alan en batería ¡Clin! ¡Clin! Cuatro días No sirve las palabras Cuando se arroja Tuna ilusión En borracho Como Whisky Barato A ver si me No pate el corazón Quiero ser tan duro Como el hierro Pero me derrito Con tu dolor Mis acercieron En el infierno A ver si acercaba Por error Que no queda Vamos a poner pausa ahí gente ¿Por qué? Porque si no al Alan no lo vemos más Porque el Tony me lo tapaba al Alan Entonces yo no podía y me movía Claro, no me podía poner con el móvil a caminar por todo el lugar Entonces me moví un poquito y lo tenemos al Alan Por ahí atrás, miralo Ah, claro, mi video no se ve porque la pantalla está adelante Pero bueno, atrás del Tony, allá, en la batería Abajo de donde dice almacén Ahí tenemos a nuestro amigo Alan, ¿sí? No se preocupen que ahora meto 5 segundos para atrás Y seguimos con la canción Pero quería que lo vean a mi amigo Alan Ahí está, 5 segundos para atrás Y seguimos Ahí estamos Ahí está el nuevo Alan Cada cual que siga su camino Cada cual que el aire su canción Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor Y la mía, te quiero tanto Al final de todo lo que me quiero Esa canción que estoy cantando Ya no тебя es granada entre tú Aunque la nada es de los dos No tira llena y la favor Y la sorpresa Cuando te zizona Entre tú y yo Que nada es de los dos ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón que se me iba, hasta ahí gente, los candados con el cover de Whisky Barato de Fiti Fiti Paldis con Alan en batería Si no me equivoco el baterista oficial de la banda, se llama José Y no sé el nombre del bajista y del guitarrista Pero bueno, ya si alguien que lo ve, que conoce a la banda, me lo deja en los comentarios El nombre, las próximas que haga una canción de ellos, ya sabré el nombre de todo, ¿sí? Pero bueno, hasta acá gente, quería presentarles a mi amigo el Tony con mi amigo Alan en la batería Y la banda del Tony y ahí sus amigos, ahí tocando Y nada, quería compartirlo con todos ustedes, gente, ¿para qué? Así los ven, así comparten con nosotros los conciertos que vamos Yo quiero que no se olviden, bueno, esperá, vamos a pasar a la pantalla principal ¡Clim! Y acá estamos, gente, acá estamos No quiero que se olviden que hoy es martes Sí, hoy es martes 20... Ya te digo, esperá que este reloj se me apague, no me dicen la fecha Martes 26 de julio, ¿sí? Iron Maiden, papá, 29 de julio Llegó el día, llegó el día, papá Está llegando, bueno, no llegó, está llegando, el viernes Viernes concierto Iron Maiden, así que no se pierdan la semana que viene Tres temas de Iron Maiden, seguramente Bueno, trataré de grabar tres, a ver si puedo Porque con la emoción y todo, tal vez no grabo ninguno Pero sí, ustedes estén atentos Suscríbanse al canal, denle al like, activen la campanita sobre todo Y dejen comentarios en este video A ver qué canciones quieren que graben del concierto Que tal vez hacemos tiempo a que ustedes dejen alguna canción del concierto Para pedirme alguna canción de Iron Maiden Y grabo la que ustedes me piden Si me doy cuenta cuando empieza la canción, ¿no? Pero bueno, nada gente Espero que les haya gustado El cover de Los Candados Espero que les haya gustado el Alan en batería Y espero que les haya gustado Este video que comparto con todos ustedes Si es así, lo de antes Suscríbanse al canal, denle al like Activen la campanita, dejen su comentario Comparten el video con todo el mundo Y nada macho, vamos a seguir haciendo el aguante al canal, ¿sí? Yo agradezco siempre por todo el apoyo, como siempre Y nada, nos vemos en uno siguiente Sin antes despedirme Quiero decirles, como siempre Que sean felices Sin joder a nadie Y sin pisar a nadie Pero sean felices Porque es lo único que nos va a salvar La felicidad y el amor Nos vemos gente Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!